Dos sobresalientes, un suspenso, varios notables. Vamos con las notas del Real Madrid 4, Mallorca 1. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos a ponerle notas a los jugadores tras el nuevo triunfo del Real Madrid ante el Mallorca. Quinto triunfo consecutivo en Liga. Séptimo triunfo consecutivo en partido oficial. Uno de Supercopa de Europa, uno en Champions y los cinco en Liga. Lo digo para que vayamos valorando un poquito las cosas. Y como os digo, vamos a poner las notas a los jugadores. Si no estás de acuerdo, no pasa nada, dímelo de manera constructiva. Hazme ver que a lo mejor puedo estar equivocado, pero no vengas a decir ¿Qué partido has visto? Porque es que no, si es que siendo un domingo como es, nos vamos a complicar la vida aquí con bobadas. Es que no, es que no. Van mis notas. Ya he avisado en la entradilla. Hay un suspenso. Todos os podéis imaginar quién es, evidentemente. Hay varios sobresalientes, hay varios notables. Creo que ha sido un partido en el que en líneas generales el rendimiento del equipo no ha sido bajo, ni mucho menos, pero sí que hay jugadores por encima de otros, como en todos los partidos. Así que como os digo siempre, dejadme en comentarios vuestras notas, que me interesa verlas, comprobarlas, ver si coinciden o no con las mías y lo vamos debatiendo. Que esta sección, oye, cada vez le voy cogiendo más el gustillo, aunque vengan muchos haters. Thibaut Courtois, un 5. Thibaut Courtois un 5 porque en el gol del Mallorca no puede hacer gran cosa. La verdad, le rematan casi a bocajarro y es verdad que a lo mejor en una parada milagrosa, en una acción milagrosa puede llegar a hacer una parada, pero bueno, no era esa tesitura. Y luego es que el resto del partido, Courtois es como si hubiera estado yo en la grada, o él en la grada básicamente, quería decir. No se ha acercado al Mallorca en nada, y la única vez que se ha acercado al Mallorca en la segunda parte ha sido un remate que se ha ido fuera. O sea, ni centro lateral, ni jugadas en las que haya estado un poco expuesto. Nada, nada de nada. Entonces, no le puedo suspender obviamente porque haya encajado un gol, pero tampoco le puedo poner nota. O sea, ha sido un partido plácido para Courtois, que ha sido casi un mero espectador. Lucas Vázquez, un 6. Lucas Vázquez un 6 porque creo que arriba ha aportado cositas. Ha tenido una ocasión muy clara con un disparo desde media distancia que se ha ido rozando el palo. Ha estado más activo que en otras ocasiones. En defensa es verdad que no ha sufrido demasiado porque el Mallorca apenas ha inquietado. Y no le pongo más nota porque evidentemente se notan ciertas fisuras cuando intenta proyectarse en ataque. Es un jugador muy proclive a buscar centros y hoy en algunos momentos ha sufrido porque evidentemente dentro del área no había nadie. Cuando estaba en semana no hay referencia ofensiva, por así decirlo. Pero aún así creo que su partido no ha sido ni mucho menos malo. Y de ahí el 6 que le pongo a Lucas Vázquez. Rüdiger un 7. Rüdiger un 7 porque ha empezado el partido con un error no muy grave, pero sí un error en el que, pues eso, una caraja que le ha entrado. Ahí nada más comenzar el partido que ha estado a punto de costarle cara al Real Madrid. Pero luego ha estado muy bien. Bastante serio en defensa, sin grandes florituras, corrigiendo bien, no dejando que Murici tuviera su día. Aunque luego Murici ha metido su gol, es verdad. Pero no ha sido culpa de Rüdiger ni muchísimo menos. Bien, en los pocos balones aéreos que ha tenido que disputar. Bastante rápido en las pocas veces que ha tenido que ir al corte. Y además se ha marcado un gol. Es verdad que ya estaba el partido decidido, ya estábamos en el descuento, ya estaba todo el pescado vendido, pero bueno, marcar un gol, siempre es marcar un gol. Y de ahí mis siete. David Alaba, un ocho. Es que me ha gustado mucho el partido de David Alaba hoy. Me ha gustado mucho. Primero como central, y luego como lateral. Como central ya se ha demostrado que tenemos aquí una conexión muy especial entre Benzema, entre Benzema, no, entre Alaba, perdón, y Vinicius. O sea, no es la primera vez, si os fijáis durante los partidos, que encontramos un par de jugadas en las que David Alaba levanta la cabeza y Vinicius le tira un desmarque que puede acabar en jugada de peligro. Y de hecho, en alguna ocasión ya hemos visto un pase de Alaba que ha acabado en gol de Vinicius. Hoy era más complicado porque Mallorca defendía con casi 11 tiros en menos de 50 metros. Entonces, en el tema de los espacios era un poco difícil de encontrar. Pero David Alaba siempre ha encontrado una situación vertical, un pase vertical. Siempre ha batido líneas con el pase. Luego como lateral también ha funcionado bastante bien. Ha puesto en ventaja a Vinicius más veces de las que, por ejemplo, le ponía a Mendy en la primera parte. Y es que David Alaba, repito, me ha gustado muchísimo. Para mí, es que lo he dicho muchas veces, es un jerarca, es un jugador que ha caído de pie en el Real Madrid. La temporada pasada suya fue extraordinaria. Y esta temporada, ya lo estáis viendo, que empieza como central lo hace bien y si lo pone luego en la segunda parte como lateral también lo hace muy bien. Futbolista súper completo David Alaba y a mí me ha gustado mucho su partido. Nos vamos al centro del campo. Toni Kroos, que ha jugado en la posición de Chouameni. Un 7. Y dirá alguno, pero ¿dónde vas con un 7? Pues es que a mí me ha gustado bastante el partido de Toni Kroos. Ha jugado en una posición que no es la suya. Es verdad que no ha tenido la exigencia defensiva que podría tener en otras ocasiones y quizá por eso Ancelotti con una buena decisión lo ha colocado ahí. ¿Por qué? Porque hoy era un partido poco exigente a nivel defensivo. Era un partido en el que Toni Kroos no iba a tener que soportar tantísimo ritmo, tantísimas transiciones, que iba a poder dominar y yo creo que ha dominado bien. Ha jugado bastante bien. Creo que ha fallado solo 4 o 5 pases en todo el partido y no ha sido un partido cualquiera. Ha sido un partido en el que ha hecho más de 110 pases Toni Kroos. Estamos hablando de un índice de acierto brutal del jugador alemán y no solo con pases en corto o pases hacia atrás, sino pases en diagonal, cambios de orientación, etc. Yo creo que ha sido un partido completo de Toni Kroos en ese sentido. Ha robado un par de balones, sobre todo en la primera mitad. Me ha gustado ese partido de Toni Kroos sin ser nada brillante, sin estar a ese nivel tan exceso que a veces nos regala cuando está de interior, pero en un partido en el que ser medio centro podía ser una profesión más tranquila que en otras ocasiones, creo que ha cumplido con nota y que ha demostrado que puede estar en esa zona. Otra cosa es que digamos, hombre, pues yo hubiera puesto a Camavinga por aquí de dar minutos, tal. Ese ya es otro debate que no tiene nada que ver con las notas a los jugadores. Fede Valverde, un 9. El otro día, aquí me colgo una medallita porque de vez en cuando uno se tiene que colgar una medallita, claro, hombre. El otro día, ante el Celtic, ya no me acuerdo qué nota le puse a Fede Valverde, la verdad, pero sí recuerdo que os dije algo así como que hay que empezar a ponerle un estatus de estrella porque Valverde ya es una estrella y de hecho la miniatura del vídeo de notas del otro día, ahí está, o sea, Valverde es una estrella. Hoy ha jugado muy bien otra vez y de hecho ha pasado algo parecido a lo de Álava en el sentido de que ha empezado en una posición y ha acabado en otra. Ha jugado como centrocampista, ha acabado como extremo y ha rendido bien en los dos lados. De hecho, como centrocampista os diría que junto a Toni Kroos ha sido el que mejor ha sabido leer esa encerrona del Mallorca en los primeros 45 minutos, ha sabido batir líneas con la conducción pero tampoco le ha quemado el balón en los pies cuando no podía conducir, es decir, Fede Valverde ha mejorado en todo aquello que estaba fallando, es decir, me voy a repetir y lo desdecir, os pido disculpas pero es que hay veces que voy tan rápido que ni yo mismo sé lo que estoy diciendo. Fede Valverde lo que le achacábamos en su momento es que era un jugador que funcionaba muy bien con espacios, que podía reventar al rival con espacios pero que le costaba en contextos como el de hoy, por ejemplo, bueno, pues ese Fede Valverde ya no existe. En contextos como el de hoy también rinde bien. En contextos como el del Celtic el otro día rinde bien. En la banda rinde bien. En el centro del campo rinde bien. Hoy ha jugado bien, no ha arriesgado en los pases, se ha movido bien, ha sabido gestionar el tema de la elaboración desde la base de la jugada desde casi media punta y de hecho la última jugada de la primera parte ha dicho que no hay espacios me los invento. Se ha puesto a correr, ha ido superando líneas, se ha llegado y ha metido un zapatazo a la escuadra. Partido para mí casi perfecto de Fede Valverde que ya no es que sea un hipotético extremo derecho que pueda acompañar a... No, no, es que Fede Valverde está para ser titular indiscutible en el Real Madrid. Dani Ceballos un 6 y aquí es una de esas momentos ya sabéis que cuando hago el vídeo de las notas hay alguna nota que digo no estoy muy seguro. Bueno, pues en esta no estoy muy seguro. No estoy muy seguro porque el partido de Ceballos me ha gustado, me ha gustado bastante. De hecho, sin balón ha hecho un trabajo fantástico, o sea, era el que activaba la presión del Real Madrid, uno de los que más balones ha recuperado durante todo el partido. Se le ha visto muy activo, se le ha visto con mordiente, se le ha visto rápido, intenso, pero, pero no le pongo más nota porque considero que con balón hay veces que da varios toques de más y eso perjudica a la jugada. Es decir, en un partido como el de hoy, en el que el equipo rival está muy ordenado, lo que necesitas es velocidad de circulación. Necesitas mucha velocidad de circulación, que la basculación sea rápida, que si tienes que ir de una banda a otra y no lo puedes hacer a través de un pase largo de Toni Kroos, los jugadores que intervienen en la jugada tengan que actuar con bastante velocidad y ahí Ceballos siempre te daba uno o dos toques de más y ralentizaba un poco la jugada. Por eso, por eso, le bajo un pelín la nota, pero es que su partido en realidad no ha sido malo ni mucho menos, ha sido bastante completo, muy bien sin balón, sin errores con balón en el sentido de que no ha regalado balones al rival, pero necesita ser más rápido en la gestión de la elaboración del juego y en la gestión de cómo saber mandar o marcar los tiempos cuando estás en el centro del campo y además una posición como la de interior hoy, en la que no estaba Toni Kroos, no estaba Luka Modric y muchas esperanzas estaban puestas en él que repito, repito, me ha gustado su partido, de hecho, le daba para notable, pero tiene que aprender a soltar la pelota antes. Nos vamos arriba al frente de ataque, Rodrigo Góez un 9. ¿Qué os voy a contar de Rodrigo Góez? Otro caso como el de Álava, como el de Fedor Alverde que Ancelotti nos está regalando en estas primeras jornadas que son jugadores que empiezan en una posición, la acaban en otra, preparados para rendir en un rol, preparados para rendir en otro rol, hoy Rodrigo ha empezado en banda derecha, le ha costado, no estaba cómodo, bueno, pues en la banda derecha no se la ha visto bien, pero en el centro cuando ha entrado ya en la segunda parte como falso 9 ha sido arrollador lo de Rodrigo. Él mismo ha comentado, luego creo que ha sido en Dazón, o en el medio de comunicación que ha sido, que es lo de menos, que él encontró espacios en el pasillo central y es donde más puede rendir porque le gusta jugar con ciertos espacios, más puede rendir en un partido como el de hoy, hay otros partidos en los que, como defiende el rival, pues el espacio está por la banda, en este caso el espacio estaba por el centro y lo ha gestionado a las mil maravillas, yo creo que Rodrigo ha hecho un partido fantástico, sobre todo en los últimos 30 minutos, pero es que los últimos 30 minutos de Rodrigo son un recital extraordinario. Se inventa una jugada fantástica en el 2-1, en el gol de Vinicius, que luego hablaremos de cómo define Vinicius y es que el 3-1 es una obra de arte, hace lo que quiere, tira a dos jugadores del Mallorca, a uno con una croqueta, al otro con un amago de recorte ahí dentro del área y define a las mil maravillas. Rodrigo ya está para altos vuelos, esto es así, lo hemos hablado durante esta semana, yo os lo comentaba, a mí el partido de Hazard del otro día me gustó contra el Celtic y no me voy a desdecir ahora, pero consideraba que a falta de Benzema y a falta de fichajes, obviamente, el falso 9 o el suplente tiene que ser Rodrigo y hoy se ha visto, es el que mejor relación con el gol tiene, es el que más capacidad tiene de generar por dentro, es el que mejor se puede asociar incluso con Vinicius y además está con la flechita hacia arriba. Hazard te puede aportar cosas durante la temporada, yo estoy convencido que sí, te puede aportar cositas, pero a Rodrigo no se le pueden quitar minutos porque está en un momento increíble de forma y además está habiendo gol con facilidad, está habiendo puerta con facilidad y se ha demostrado que lo de la temporada pasada en los últimos partidos de la Champions no fue una casualidad, no fue algo aleatorio, no fue algo... No, es un trabajo que va en línea ascendente y Rodrigo ahora mismo está para darle muchos minutos, para darle mucha confianza y para que termine de romperla como rompió Vinicius la temporada pasada. Hablando de Vinicius, un 7. ¿Qué os voy a decir de Viní? Si es que ya sabéis lo que opino de él. Hoy ha sido un partido, hoy seguramente ha sido el partido que menos me ha gustado de Vinicius. De hecho, considero que ha jugado hasta mal durante muchos minutos. Pero, ¿por qué le pongo un 7? Primero por el... Luego voy a ir al gol, pero primero por la personalidad que tiene. Le han cosido a palos el Mallorca con la permisividad del árbitro que además le tenía ganas a Vinicius, no sé por qué. Cada vez que recibía un palo, cada vez que encaraba un palo... Bueno, pues el tío no lo ha dejado intentar. Hoy es cierto que le ha sobrado algún regate en alguna acción en la que no estaba precisamente encarando la portería. Es cierto que ha entrado un poco al trapo de las provocaciones del Mallorca, pero eso es un pecado de juventud que le irá pasando con el paso de los años. Todos los jugadores del mundo en algún momento han entrado al trapo de alguna provocación. Esto es así, no va a cambiar ahora y repito, Vinicius lo va a ir mejorando. Ancherotti ya le ha dado algún aviso durante la segunda parte en plan, no entres, déjales, tú está tal o tuyo, tal. Bueno, lo mejorará con el paso del tiempo, eso no me preocupa. Pero, lo que os digo, ¿por qué le eligo la nota a un mal partido de Vinicius? Por la personalidad que tiene. Porque incluso en un partido en el que si no te da más feo te da el otro y si no te da el otro te da el otro y si no te da ninguno de los otros dos te vuelve más feo y te vuelve a dar porque el hábito le permite dar y no le va a sacar ninguna amarilla, llega y te encara, llega y te encara, llega y te encara, llega y lo intenta, llega y te provoca y lo intenta y te provoca y la roba y vuelve y vuelve y vuelve y al final marca. Porque Vinicius es un martillo pilón y al final marca. Porque Vinicius está en ese momento en el que al final aunque juegue mal marca. Y hemos hablado de la jugada de Rodrigo en el 2-1 y creo que estamos pasando por alto lo que hace Vinicius en ese gol. Porque nos quedamos con la definición que la pica muy bien a la salida del portero, fácil, pero es que el control orientado que hace para cambiar además la velocidad de la jugada es impresionante al alcance de muy pocos jugadores en el mundo. En una baldosa Vinicius controla, cabe a ritmo, define. Poco más se puede pedir. Un 7. En el Hazard un 4. Ya sabía y supongo que el suspense iba a ser para Adel Hazard y me duele porque tampoco podemos culpar del todo a Adel Hazard de este mal partido. Está jugando en una posición que no es la suya haciendo de falso 9. Es verdad que contra el Celtic funcionó pero hoy no ha funcionado porque el Mallorca defendía con 159 hombres dentro del área. Le ha costado girar, le ha costado generar, le ha costado generar superioridad, le ha costado asociarse. Ha sido un partido muy difícil para él y en el que no le ha dado ninguna ventaja al Real Madrid ni siquiera se ha acercado al gol ni recuerdo alguna oportunidad. Yo le pongo un 4 con todo el dolor de mi corazón y supongo que si Benzema no se recupera, el titular en el derbi del domingo que viene va a ser Rodrigo Goez de falso 9 junto a Vinicius y Fede Valverde. En el banquillo, nos vamos, digo, al banquillo, Modric un 6. Ha entrado en la segunda parte, ha cambiado un poco la cara del Real Madrid, sobre todo el ritmo en el centro del campo. El Real Madrid ha empezado ya a someter directamente al Mallorca. Buenos minutos de Modric sin necesidad de ser ese Modric exceso de otras ocasiones. Bastante juego con el exterior, pases con sentido, así que yo creo que buen partido de Modric, le da para un 6, no para volvernos locos. Así que poco más os puedo decir en ese sentido. Nacho, un 5. Nacho, que como sabéis, entró por Mendy para que Alaba fuera al lateral izquierdo. Nacho le pongo un 5 porque otro como Courtois podría haberse pasado el partido entero o los minutos que ha jugado de espectador, porque ha sido un espectador. Incluso con el marcador en contra, Mallorca no ha sabido atacar porque no tenía plan B en Mallorca, no tenía ningún plan B que no fuera meter un balón a la olla a ver si Morici y tal. O sea, Nacho le pongo un 5 no por nada, sino porque como no ha tenido que trabajar, ¿para qué le voy a poner un 6 o un 7 o para qué le voy a poner un 4 o un 3? De ahí, mi nota al bueno de Nacho Camavinga un 6. Nos quedamos ahí con eso de que Camavinga haya podido tener más minutos que a lo mejor hoy podía haber jugado en el lugar de Toni Kroos tal, pero bueno, como digo, eso es otro debate. Y cuando ha tenido minutos lo ha hecho bien, yo creo que ha gestionado bien los minutos con balón, sin balón, además ha sido intenso, vuelve a demostrar que está, tanto para ser titular, que ya lo ha demostrado en otras ocasiones, como para ser importante en las segundas partes como ha sido hoy y que está preparado para cualquier tipo de contexto. Me ha gustado el partido de Camavinga, sin grandes florituras, tampoco nos vamos a volver locos. De ahí mi 6, misma nota que a Dani Carvajal, que ha entrado que ha entrado por la lesión de Lucas Vázquez, le ha dado un poquito más de dinamismo ahí a la banda derecha de Real Madrid, que siempre está algo coja respecto a la izquierda, en defensa no ha sufrido porque el Mallorca no ha existido en ataque, así que le pongo un 6 a Dani Carvajal. Estas son mis notas, en un partido que ha acabado con goleada, pero que ha sido como una visita al dentista porque ha costado remontar ese 0-1 inicial, en un partido en el que además ha sido muy complicado todo porque el árbitro ha permitido el juego macarra del Mallorca, pero que hemos sacado adelante, me ha gustado Valverde, ya lo sabéis, me ha gustado Vinicius, me ha gustado Rodrigo, me ha gustado Álava, ahora quiero saber quiénes os han gustado a vosotros. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.